Y con ustedes sí, y la leyenda por favor Pues hasta cuando chaparrita lo que te dije Tus facciones no se ven, pueden borrar No lo haremos pa' podernos arreglar Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Y con ustedes sí, y la leyenda por favor Yo sé muy bien